Música Eres volcán que se prende sin aviso Un huracán que me arrastra sin control Pones los ojos como olas enojadas Te enciendes por nada y en silencio vuelves a llorar En tu locura hay algo que me engancha Una fuerza que me hace regresar Eres fuego y yo soy quien te calma Eres mi vicio, mi pasión sin final Soy tu luz, tu guía, tu razón Juntos forjamos nuestro corazón Contigo amor no hay nada que temer Eres mi fuerza, mi todo, mi fe Cuando te tengo te pierdes en mi pecho Y en mis ojos hallas ese lugar Sabes bien mi niña, eres mi desvelo En mis brazos siempre encuentras paz Mi niña celosa, caprichosa y valiente La que me hace reír, la que me hace volar Contigo la vida es un verano ardiente Y aunque a veces me hagas pelear Te amaré hasta el final Soy tu luz, tu guía, tu razón Juntos forjamos nuestro corazón Contigo amor no hay nada que temer Eres mi fuerza, mi todo, mi fe Soy tu luz, tu guía, tu razón Juntos forjamos nuestro corazón Contigo amor no hay nada que temer Eres mi fuerza, mi todo, mi fe Contigo amor no hay nada que temer Gracias.